El Perú es heredero de la gloria del gran almirante Miguel Grau. Sus hombres de mar tienen el espíritu de combate y la integridad, el honor y el compromiso que caracterizaron al caballero de los mares. La Universidad San Ignacio de Loyola rinde hoy homenaje a estos hombres que desde la vida militar o civil tienen una relación intensa con el mar, de respeto, amor y libertad. Cada año un grupo de cadetes de la Marina de Guerra del Perú surca los mares para cumplir con su faceta de entrenamiento en técnicas de navegación. Esta vez lo hicieron a bordo del buque Escuela BAP Unión, construido en los astilleros navales del Servicio Industrial de la Marina, CIMA Perú, lo que demuestra los avances del Perú en ingeniería naval. Para mí es una satisfacción mayor porque yo trabajé como subdirector de los astilleros del CIMA Callao durante los años 2015-2016, cuando estuvimos construyendo el buque. Y vi la parte de la arboladora del buque, entonces realmente lo vi nacer al buque y ahora la estoy viendo cómo se está desarrollando. El BAP Unión tiene capacidad para 250 tripulantes y en su interior cuenta con un auditorio, una biblioteca, una plataforma informática y aulas donde los aspirantes a oficiales aprenderán navegación por orientación astronómica, meteorología, oceanografía, hidrografía y maniobras navales. El buque Escuela es también una embajada itinerante que lleva en su interior piezas y muestras representativas de la cultura peruana, que todos pueden apreciar cada vez que la nave llega a puerto y abre sus puertas al público. Gracias a un acuerdo con la Marina de Guerra del Perú, la Universidad San Ignacio de Loyola, UCIL, formó parte de este apasionante viaje por el mundo. Durante todo su recorrido, el buque Unión visitó 19 puertos, en los que permaneció anclado por un periodo de entre 3 a 5 días en cada rada, dando lugar a actividades protocolares en las que nuestra universidad jugó un rol destacado. En Boston, Cádiz y Santo Domingo, chefs de la UCIL se encargaron de preparar y disponer para el público visitante y autoridades, una selección de nuestra rica culinaria en platos, bocaditos y cócteles. Un servicio que está delicioso usando los productos naturales, los productos peruanos, con todos nuestros chefs, el chef Martín y el chef Kled, que no solamente son chefs, sino también son científicos que trabajan en un laboratorio que es la cocina, porque eso es lo que hacemos en UCIL. En UCIL amarramos la ciencia a lo que es la gastronomía, porque finalmente eso es un arte y la evidencia científica lo que propone es, a través de los alimentos, sanar y alimentar. Fueron seis meses de navegación, llevando el mensaje de paz e intercambio cultural por el mundo. Cerca de 18.000 millas recorridas, 19 puertos visitados y más de 130.000 personas que visitaron esta nave en las cerradas y conocieron de cerca las riquezas del Perú. El buque escuela BAP Unión arribó al puerto del Callao el domingo 5 de noviembre, tras culminar con éxito su segundo viaje de instrucción. En el apasionante mundo náutico, este año nuestra universidad también apoyó la exigente competencia de veleros de uno de los eventos más importantes de la región. La Copa Galápagos, una regata de nueve jornadas que reúne a participantes y flotas de muchos países. La delegación peruana, encabezada por nuestro ex alumno UCIL, Raúl Díez Canseco Hartinger, y constituida también por navegantes de otros lugares del mundo, tuvo una actuación muy destacada, consiguiendo un segundo puesto general en la exigente competencia náutica. Nuestro equipo, llamado Spell Winden Team UCIL Perú, zarpó desde Lima el 29 de septiembre, una semana antes de que empezara la competencia, que se inició el 6 de octubre y finalizó el 14. En la primera regata que se realizó en Salinas, Ecuador, quedamos en primer lugar. Y en la largada mayor de Salinas a Galápagos, que duró tres días y tres noches de navegación, el Team UCIL quedó en segundo lugar, de 40 veleros que participaron en esta competencia. El hombre peruano ha estado unido al mar desde nuestros antepasados precolombinos. El mar ha sido su fuente de vida y de comercio, una ancha vía que une y relaciona un pueblo con otro. Los encargados de dominar ese espacio son los hombres de mar, marineros de ayer y de hoy, que se internan en las aguas uniendo pueblos y culturas. Alguien que hace más de 50 años fue el grumete de la Marina de Guerra del Perú, donde estar ahora en un velero, el segundo más grande del mundo, es una sensación insuperable. Segundo, la reflexión, porque este velero se llama Unión. Y la Unión, a todos nos han enseñado, muy pequeños, hace la fuerza. Y tercero, es un velero. Lo que hay que pensar es que hay que tener el viento a favor del país. Y finalmente, agarrando esto, porque lo que necesitamos, mano fuerte en el timón, para que no nos queme en el rumbo y el Perú salga victorioso de todas las instituciones en las cuales se encuentran. Hombres de uniforme y de altas competencias, que van a la conquista de nuevos horizontes. Estos marineros salieron con decisión y valentía, y regresaron con gloria. Ellos llevan en su sangre, la sal de la mano y el espíritu libre del viento. Usir, presente en los grandes acontecimientos náuticos.